Bueno, estamos con Ezequiel Barraguirre ese. No pudieron sacar adelante el partido hoy, ¿no? Se van con una derrota, pero ¿qué análisis haces? La verdad que, bueno, viste, te da... Cuesta hacer análisis después de perder así tal abultado. En el primer tiempo hicimos un poco de lo que queremos hacer, pero la verdad que no hay más explicación que fueron muy superiores a nosotros y eso se sintió en el segundo tiempo. Somos hoy un equipo indisciplinado, nos falta orden, pero, bueno, nos queda la buena sensación de que estamos todos de acuerdo en que es un proceso en el que a algunos nos queda lo último y a otros recién empieza, así que eso es lo más importante. Bueno, es bueno comenzar a partir de la autocrítica, como lo estás haciendo, para poder revertir, ¿no? Sí, la verdad que sería muy poco humilde de nosotros pensar que, no sé, la típica de empezar a echar culpa, no, somos nosotros, jugamos contra 15 jugadores superiores dentro de la cancha y, bueno, esto hay que seguir trabajando y sobre todo para los más chicos. Genial. Bueno, por Cábala, presentame a ver quiénes te están acompañando el día de hoy. A ver, a ver, quién está ahí, contame quiénes son. Bueno, por Cábala tenía que ser la foto, digamos, así como fue Juana la primera vez. Bueno, este es Sabino. Ahí está Sabino, lo vamos a mostrar. ¿Cuántos tiempos tiene? 20 días. 20 días. Y, por las dudas, si hay alguna incertidumbre, algo es de gimnasia y tiro, no es de la U. Bueno, eso le voy a preguntar a ella. Es verdaderamente así de gimnasia, le pongamos el micrófono. ¿Es de gimnasia o todavía hay disputa en la familia? No, él va a elegir dónde jugar. Me parece barro, ¿no? Esa es buena. Ya hay un arreglo con la parte salín de la familia, jugadora de volei del club. La elección viene por él. Además, tiene un tío que ha estado en Jaguares. Tal cual. Eso puede llegar a pesar. Yo creo que va a ser pintor. Ser pintor, sí. Bueno, perfecto. Que sea lo que sea, que sea sano realmente y que pueda disfrutar en familia del deporte que le gusta a cada uno de ustedes. Una cancha de rugby siempre está ligada, ¿no? A la historia de sus familias, digo. Así es. Así que bueno. Gracias, José. Gracias. Esperá que le saco una foto. Perdón.